¡Suscríbete! Un buen outfit siempre se resalta con accesorios, pero esta primavera menos es más, por lo que verás que con pocas cosas se puede lograr un look perfecto. Tanto para el día como para la noche, los aretes XXL son los protagonistas. No solo quedan súper bien, sino que alargan el cuello y te despreocupas de usar otro accesorio. Encontrarás aretes XXL inspirados en las mujeres africanas, siendo de gran tamaño y realizados en diversos materiales como madera o metales, destacándose a aquellos en forma de aro. Para fiestas nocturnas, unos aretes inspirados en la India se verán fantásticos, ya que incluyen diversos tipos de piedras. Si tu mami prefiere los collares antes que los aretes, a diferencia de la temporada pasada, ahora la tendencia son los collares blancos. Es indistinto si son grandes o pequeños, pero deben ser sí o sí largos y con los colores de la temporada, el oro y el plata. ¿Las bolsas son la debilidad de tu mamá? Para escoger una la moda, debes tener en cuenta que las correas se acortan, siendo sostenidas únicamente por las manos. De día, puedes optar por bolsas floreadas o con colores de primavera y de noche, las bolsas de mano doradas o con apliques de piedras, completarán tu look. Con pequeños detalles como aretes o collares, hasta accesorios como las bolsas, este día de la madre, anímate por alguna de estas tendencias y regala a tu mami el accesorio ideal para su estilo y su personalidad. Esperamos que toda la información que te hemos brindado a nuestras cápsulas te sean de utilidad. Yo soy Laura Torres y como siempre los espero a la próxima. ¡Gracias!